Good morning. ¿A dónde está mi amor? ¿A dónde está mi bebé? ¿Quién es mi princesa? ¡Way, papi! ¡Way, good morning! ¡Kedy! ¡Ay, quién llegó! ¿Quién llegó? ¡Está empalagosa! ¡Ay! ¡Way, papi! ¡Way, papi! ¿Quién es? ¡Ay, good morning, mimi! ¡Ay, mamá! ¡Dile, good morning! ¡Ay, se quiere ir contigo! ¡Ay, quiere ir conmigo! ¡Me quiere ir conmigo! ¡Ay, ay, ay! Vamos a cantar. La gallina turuleta. ¡Ay, tenés sueño! Ya nos vamos a la calle, Ali. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Ángeles, vámonos! ¡Ago frío! ¡Venga! ¡Ay, amor! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? ¡Ay, esta niña! ¡Muy escandalosa! ¡Ay, mía! ¡Ay, ya! Ya está acostumbrada. ¿Dónde está Mía? ¿Dónde está Mía? ¿Quién viene allí, mi amor? ¡Ay, mía suscriptores! ¡Vamos! ¿Quieres ir a nadar? ¡Sí! ¿Quieres ir a nadar? ¡Sí! ¡Sí, voy! ¡Ok, vamos a preparar su maleta! ¡Por esto! ¡Por esto! ¡Vamos a preparar! ¡Ya lo preparamos! ¿Ya? ¡Ya! ¡Ok, Mía! ¡Sí, todas! ¡Ay, ay, ay! No hay que ver tanto teléfono, no, teléfono, no. No, porque está muy chiquita. Eres rápida, tú. ¡Ok! ¡Ok, mi pants, mi pants! ¡Ajá! ¡Mi outfit! ¡And then my shirt just in case! ¡And then my shorts just in case! ¡Oh, mis shorts! ¡That's in, es otro outfit! ¡En caso! ¡Y mis pijamas! ¡Ay! ¡Yo lo dejé! ¡Yo lo dejé! ¿Sí? ¿Tú me dijiste? ¡A ver tu pijama! ¡Aquí adentro son dos bathing suits! ¿Te los enseño? ¡Tengo lo que es Mía y Shaleen! ¡Ajá! ¿Ahí traes también lo de Mía y Shaleen? ¡Ahí! ¡Y esta! ¿Eso qué es, mi amor? ¡Es como para nuestros toothbrush! ¡Tú ver, no lo ponemos! ¡Pero vamos a poner toothbrush en mi skin cap! ¡Y esta brusa de Shaleen! ¡Trae sus dos bathing suits! ¡The matching! ¡Ah! ¡Ok! ¡Igualitas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y luego sus chores! ¡También! ¡Y! ¡Tienen para cuesta maleta! ¡Oh! ¡Y es yo y mi Aishaleen! ¡Y esta es su extra shirt que va con estos chores! ¡So that's one of it! ¡Ok! ¡And then this is all a casual, but it's all of our calzones and calcetas! ¡We each have two calzones and two calcetas! ¡Español! ¡Gracielos! ¡Ah! ¡Ok! Y de mía, esta es her blusa con her matching bathing suits! ¡Y sus chores y su blusa! Yo tengo mis chantes, yo no sé dónde lo ponió Shaline. ¡Oye también es rico! ¡Y tengo mío! ¡Ah! ¡Ok! ¡Y huele rico! Porque abrí mi galluela para todas ellas también, me gustaba. ¡Ajá! Y también tenía Shaline, pero no sé dónde lo ponió. Y mira, gogos. ¿Llevan los gogos de las tres? ¡No! Katie has hers. ¡No! Yo tengo los míos igual. Mía tres. Y Shaline quería, Shaline tenía miedo del agua porque es deep. ¿Sabes el ocean deep? Ajá. Sí, es deep y yo y Shaline tenemos los dos. Sí, queremos como matching kind of. Pero allá hay, mi amor. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Le digo que allá hay salvavidas. Ya, pero Shaline no nos gustan esos. I'm like... Y yo no ponía ellos. Ok, mi amor. Y yo también. Ok, mi amor. Ok, wait, let me just... Y then voy a poner... Ya, entonces es todo lo que llevan. Sí. Sí. Ok. También tengo algo aquí. También. Muy bien. Sí, mi amor. Ok, ya es todo. Es todo, pónganlo en la puerta, pues. No, mira. No sé dónde caro esto, Shaline. Se ve bonito. El meme. Y... Le agarre el lipstick. Ya sabes que no le gustan las carteras. No se te olvide meter eso, mi amor. Sí, sí, sí. Eso te vas a llevar. No cabe ni la carriola de la bebé y te quieres llevar eso. Yo y Shaline queríamos... Este es para nada. Este es para... Este es para mi amigo. Ajá. Ahí. Y ahora que eso, ¿qué traes allí? ¿Qué traes allí, mía? ¡Tarán! Mira, nada más. A ver. Y también. Ay, mía, no. Ya, que tan bien y que nada. Ay, ¿qué tanto traes? Este chiquito se va con esto. Mira. A ver. Ay, mía. Todo eso te quieres llevar. ¿Qué traes? ¿Qué traes en la maleta? Quiero ver. A ver, saca todo lo que traes allí. This is challenging. ¡Dicioso! ¡Dicioso! Ahí está, mía. ¿Qué muñeca? Ajá. La cambié por el cuerpo, pues no puedo ir adentro. Porque se va a mojar, como mi otra. Mi otra no va a venir porque está enojada. Y yo traje esto. Esto es para ser un hygiene product y como crema y eso. Y esto es todo nuestro super skinny skin care. Ay, qué mi amor. No, ustedes están empacando como que nos vamos a ir una semana. It's good because we're just going to eat it. ¿Y Natalie no va a ir? Ya sé. No quiere ir. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pues mi favorita va a poner Taylor Swift! ¡Oh, no! Le la va a poner Katie. De veras, llévate la bocina chiquita. Corre el cuarto. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Y eso por qué lo llevas? Pero, pero, pero. Te voy a enseñar conmigo. ¡Oh! ¡Órale! ¡Ya sabes tocar la flauta! ¡Panquita! ¡Órale! ¿Tú también? No tienes. ¿No tienes? ¿Dónde dejaste? ¡Ándale!